...que solo por dignidad en un mundo nadie trabaja. ¿Es o no es que el pueblo nos dice que no? Que un nariz no es feição, sea grande o delicado. En medio de la cara hay por fuerza que se... Bienvenidos a un programa que hoy tiene necesariamente otra actividad, porque tenemos que seguir el rumbo, Javier, la velocidad del Ministro de Economía. Exacto, del Ministro de Economía, un hombre que duerme poco, menos de cuatro horas, dicen, que ahora estaba reunido en sus oficinas de la avenida Libertador, que otros colaboradores de él, por ejemplo, estaban reunidos en la aduana, digamos, trabajan domingo, a la noche, a la madrugada, etc. Inclusive me dijeron que a este Rubinstein, que estaban por nombrar hasta que se conoció una parte de su vida, no estaban muy convencidos de designarlo, porque la edad de Rubinstein, que tampoco es tan grande, pero bueno, para ellos les parecía una persona mayor, es diferente al grupo que lo rodea masa, y que es un grupo de gente que está en orilla entre los 40 y los 50 años. Entonces ya de pronto parece que los de 60 no funcionan muy bien. Sí, o hiperactivos todos ellos. Igual vamos a ver lo de Rubinstein. Sí, vamos a ver lo de Rubinstein y vamos a ver los anuncios que hizo Sergio Massa en el día de hoy. Claro, bueno, hace un ratito, ¿no? Hace un ratito, hace un ratito los anuncios. ¿A quién nombró? Secretaría de Energía, Flavia Rollón, de Salta, la que era la ministra de Energía y Minería en Salta, bueno, va a venir a Buenos Aires a trabajar con el gobierno, o bajo el ministerio de Sergio Massa. Bueno, conviene dos o tres detalles. Uno, ella ha sido ministra del gobernador Sáenz. Sáenz. Sáenz y Massa son íntimos. Inclusive algunos episodios de Sáenz del pasado, muy simpáticos Sáenz. Sáenz. Gran cantor, etcétera. Ella también fue una activa empleada jerárquica. Jerárquica. Durante mucho tiempo de la actividad privada, se reaccionó en un frigorífico propiedad. ¿Propiedad de quién? Sí, claro. Ah, de Jorge Brito. Ah, bueno, Jorge Brito, que murió hace ya mucho más de un año. Ella trabajó con él y hoy, en alguna medida, Massa reconoce públicamente, y la mujer también, que les haría falta Jorge Vitro, padre. Sí. Igual se mantiene la relación con el hijo. Y una mujer también muy vinculada al litio, algo que mencionó Sergio Massa en su discurso a Asunción, y también, importante, el gobernador Morales. Exacto. Porque en el negocio del litio hay algunos gobernadores interesados en la producción y exportación de este metal que esperemos algo quede en la Argentina. Claro. Era clave la designación de esta mujer al Frente de Energía, porque el Ministro de Energía es casi más importante que el Ministro de Economía, a pesar de que esta afirmación que hago le moleste a personas profesionales de la economía, como el que vamos a invitar esta noche, que es el señor Miguel Ángel Broda, que creen que los economistas de pronto sirven para todo. Pero para el tema de energía, en realidad, no tenía candidatos. Massa y tampoco tiene candidatos la oposición. No conozco uno en serio que se pueda hablar de que es una persona solvente, seria, en esa materia. Queda otro dato muy importante. Promovieron como un ascenso a Federico Bernal. Exacto, el que era el titular de Nargaz, que fue el único hombre de energía que estuvo en la asunción de Sergio Massa, porque no solo es el dato de los que llegaron, sino también el dato de los que renunciaron en el día de hoy. Porque se fue el intocable. El intocable Basualdo. El hombre que volvió loco, como traductor de Cristina, a todos los demás para decir a Guzmán, a la Batá, quizás a todo el mundo, y a Alberto Fernández, que las tarifas no se podían tocar. Bueno, ahora como se tocan las tarifas, el señor Basualdo se va. Bernal, que era más o menos de la misma cofradía, con algunas características distintas y algún otro tipo de solvencia en la materia de energía, permanece y en alguna medida es ascendido. Inclusive su nombre circuló como posible ministro de energía. Pero hay un dato acá bastante importante sobre el cual yo quería puntualizar. Nosotros tenemos el episodio este de los cambios, falta el que vamos a hablar ahora sobre el caso Rubinstein, el viaje de Massa, que el 29 se va a hacer un viaje medio largo entre Estados Unidos, Francia... Catar. Y Catar, irá a ver al amigo de Macri, supongo. Sí, muy probablemente. El del PSG, ¿no? Exacto. Hoy va a ser una tarde de fútbol, ¿eh? Sí, va a ver. Un domingo de fútbol. Exacto. Vamos a hacer reflexiones sobre el fútbol bastante importantes. Pero hay un dato complementario a todo esto, que en términos políticos es realmente significativo. Cuando juró Massa, a pesar de los devaneos y los problemas que hubo, estábamos todos en el convencimiento de que Cristina se apartaba, lo bendecía y no decía nada. Pero en apenas 72 horas, Cristina rompió con Massa. En solo 72 horas. Y le mandó los mastines, o los pequineses, como ustedes quieran, animales domésticos, agresivos, lilliputos, lilliputienses, para objetar la conducción de Massa y recordar que Massa es de derecha, era de amigo de Macri. Delegado del Fondo Monetario Internacional. Delegado del Fondo Monetario, que tiene negocios de todo tipo, que iba a la Embajada de Estados Unidos. Todo eso proviene de una sola usina, de la señora Cristina Fernández de Kirchner, que autorizó la llegada de Massa por una razón. Ganar tiempo. Y no soportar la presión que estaba padeciendo por los próximos dos meses en materia financiera, inflacionaria, etcétera. Curiosamente, Alberto Fernández tiene el mismo objetivo que Cristina de Kirchner. Que es ganar tiempo para ver si se puede recuperar, si no va al psicólogo, etcétera. Si no explota todo. Si no explota, etcétera. Y el que también quiere ganar tiempo es Massa. Mucho más acelerado. Claro. Porque necesita, en un periodo breve, quizá dos, tres meses, cambiar su imagen. Porque, como ustedes saben, la imagen de Massa es realmente tan negativa como la de Cristina y la de Alberto. Pero él tiene, digamos, otro tipo de expectativa. Tiene el sueño de ser presidente de la nación. Y sabe que en las condiciones que está, o que estaba, como titular de la Cámara de Diputados, no lo iba a poder ser. Ahora dio este paso y avanza en ese sentido. Veremos cuál es el final de esta película, que ahora se ha puesto bien dividida entre el pensamiento de Massa, que no es precisamente un pensamiento extremista, venezolano, como se diría, y el de Cristina. Claro. Este es un punto importante. Y quiero recordarles que, cuando hubo una crisis parecida a la que hoy atraviesa el país, en la época que Dualde fue gobernador, Dualde atravesó una situación parecida. Que no sabía para qué lado caerse. Bueno, creo que ahora tampoco lo sabe. Pero esa es otra cuestión. En ese momento, él tenía que optar, por ejemplo, entre lo que le decía Roberto Lavagna y lo que le decía Carboneto. Optó, todavía no sabemos por qué, por lo de Lavagna. Carboneto en aquella época era un hombre que había estado en Perú. Creo que también anduvo por Venezuela. Tenía, digamos, un pensamiento intervencionista, estatista, medio izquierdista, etc. Dualde eludió esa situación. Massa me parece que está enfrentado en el mismo punto. En el mismo dilema. Pero, bueno, vamos al tema de quién va a ser el 2. El 2 de Massa. El 2 de Massa. Sonó Rubinstein. Sonaba el señor Gabriel Rubinstein, un economista profesional. Con mucha voluntad de ocupar un cargo en algún gobierno. interno, pero que ha tenido algunos tropiezos. Sobre todo porque se olvidó que el otro yo de Rubinstein era muy contrario a Cristina. A lo largo de todos estos tiempos, en todos estos años. No solo el otro yo de hace mucho tiempo. El otro yo de hace apenas una semana. Hace una semana. Y de esto, aparentemente, Massa no sabía nada. Entonces se encontró con que iba a designar como su segundo, como su hombre de confianza, como el hombre que lo iba a guiar económicamente, en términos profesionales, con alguien que verdaderamente a Cristina la ha agraviado en forma escandalosa. Dijo que fue la presidenta más irresponsable de la historia argentina en materia fiscal. Exacto. Y escúchame, en lugar de repetir eso, ¿por qué no vemos un video, un compilado? Bueno, ahí tenemos también los tweets, ¿no? Ahí está. De Gabriel Rubinstein. Que nos va a mostrar acá el director. Y ahí vamos con el video. Eliminar el déficit fiscal no tiene costo económico, es costo político. Porque en el fondo vos estás reemplazando lo que se llama el impuesto inflacionario por otros impuestos o aumento de tarifas o baja de gasto público. Eso se puede hacer. Este gobierno es incapaz mentalmente de hacerlo, porque tiene taras mentales. Empezando por Cristina, que directamente no entiende el fenómeno. Pero otros que lo entienden, igual, no son potentes o no tienen suficiente apoyo político. Bien, el caso es que, según dicen, el martes pasado mañana llega de un viaje a Brasil y ahí se va a definir la situación. Claro, en realidad lo quieren convencer todavía. Parece ser como que él es el que está poniendo algún tipo de duda, porque esta situación lo asustó. Me parece, yo soy como los emperadores. No, ya no va a agarrar, ya no va a agarrar. Me parece difícil. Los testimonios que él tiene sobre él son casi una provocación contra Cristina. Más allá de que Cristina esté, digamos, distanciada en alguna medida de masa, o se hace la prescindente. Pero también es cierto que es difícil encontrar un número dos que sea un profesional de la economía y que haya tenido una mirada amable hacia las políticas del kirchnerismo, por lo menos que caiga bien en los mercados, que es importante que eso ocurra en los próximos tiempos. Sí, puede ser. De eso también lo podemos hablar con Broda, ¿no? Porque realmente hay una, por lo menos una gran corriente de economistas profesionales que no quieren subirse al tren de este gobierno bajo ningún aspecto. ¿Cuál es un poco la razón de esto? Yo quiero que, Javier, que elegimos un video de Néstor Kirchner, bastante importante, que creo que define la actitud de Cristina con Sergio Massa, que es el criterio de la utilización. Pragmatismo. Pragmatismo. Yo te diría esta cierta perversión. Y para que lo tengamos en cuenta y lo podamos ver, vamos a pedirle al director que nos pase este recuerdo de Néstor Kirchner, hablando en un programa oficialista, en ATC, o en Canal 7, en algún programa de esos que solventaba el gobierno. ¿Por qué redrado estuvo en el gobierno? Nosotros tenemos que hablar, con la verdad que tiene una explicación política. Ustedes escúchenme. En ese momento nosotros estábamos renegociando la deuda externa privada. Teníamos que hacer una quita de 70 mil millones de dólares. Orlando, yo le iba a poner a Kun, que es el presidente del Banco General. Yo creo que tenemos que hablar con sinceridad. Me miraban a mí ya, con una desconfianza muy grande, el sistema concentrado. Teníamos que tratar de generar algún tipo de señales que nos permitan consolidar la quita de deuda más importante que tuvo la Argentina, que por primera vez en la historia quitó 70 mil millones de dólares de deuda. Por eso fue redrado. Por eso Cristina advirtió ponerlo a masa. A que le resuelva algunas cuestiones con los mercados. Por eso masa viaja a Washington, después a París, de ir a Arabia Saudita, ir a los países árabes, que va a tratar de juntar plata, que le presten. En fin. Hay una utilización por parte de Cristina sobre masa. Y una utilización que también puede ser de alguien tiene que ser el responsable de si las cosas no van bien. Sí, pero ellas... Por eso. Levanta las manos. Alguien tiene que ser responsable. Ya fue Alberto, ahora tal vez sea Sergio. Exacto. Mientras tanto, pasan un par de meses, se supone que la crisis no va a ser escandalosa, que vamos a tener... Bueno, el martes, por ejemplo, se lanza un bono, el famoso bono dual, que va a resolver, aunque sea por 30 días o un poco más, las urgencias que hay con los bonos argentinos que podían no pagarse, etc. Y esto ya está medio comprometido y va a ser a favor del gobierno. Por un mes, por lo menos, pero tiene oxígeno. No tiene oxígeno con la inflación, no va a tener oxígeno con el contado con líquid hacia fin de año, seguramente nada de eso, pero es interesantísimo cómo masa está llenando una agenda, inclusive algunas con algunas cuestiones que quizás no son del todo sustanciales, pero otras que sí tienen importancia, como puede ser consagrar esto de que no vamos a emitir a partir de la semana próxima, que es una de las decisiones que va a tomar, que van a hacer que ingresen 300 millones de dólares por una mejora con los responsables de la pesca. Respetar la barrera del 2,5 del déficit fiscal. Bueno, eso... Pero se comprometió. Eso lo vamos a ver. No, lo otro también. Lo otro también. No, bueno, pero son los anuncios que se van a dar en la semana. ¿Y por qué Cristina quiere también pasar ese tiempo? Por una razón judicial. Claro. Hoy está bombardeada. Sí. Vamos a hablar de eso un poquito sobre la revolución Luciani. Pero hay que tomar en cuenta que hacia noviembre va a ser elegido, tal vez, presidente de Brasil, el señor Lula. Y eso para Cristina, hoy por hoy, es de una bendición extraordinaria, divina, porque le va a permitir a ella renovar su campaña. Ahí va a cambiar la opinión con relación al tema de masa, seguramente va a hablar, va a hablar del lawfare, de la persecución, etcétera. Se va a montar, a ponerse a babucha de Lula para hacer campaña interna. O sea que requiere estar hasta noviembre. Mientras tanto, ¿qué es la revolución Luciani ahora que aparece hasta cuestionado porque juega al fútbol y parece que jugar al fútbol es un delito? Es un delito. Bueno, ya vamos a hablar del fútbol, pero Luciani lo que generó es una revolución porque está exponiendo su alegato en la causa vialidad, donde se investiga las irregularidades en las obras públicas de Santa Cruz, esto que hacía Lázaro Báez y sus incrementos patrimoniales con su empresa, y la meticulosidad que tuvo el fiscal para describir los hechos es casi, es muy contundente, algunos hablan de si alcanza para probar o no probar, pero lo cierto es que para Cristina que le importaba que la historia la absolviera, la meticulosidad del fiscal va a hacer que la historia se esté escribiendo de otra forma. Por lo menos cambió el relato que hay sobre Cristina, e inclusive esta semana que pasó se incluyó el fenómeno de Máximo Kirchner, que hasta ahora venía por abajo de la tierra. Sí, estaba involucrado en otras causas, pero no en esta. Exacto. Porque no era funcionario durante los tiempos que se investiga la obra pública. Ahora, ¿qué es lo que le imputan a Máximo? Y lo que le imputan es esta sospecha, es por qué Máximo se encontraron conversaciones telefónicas entre Máximo y José López, el de los bolsos con los millones en el convento, en donde se lo veía muy interesado en el avance y las concreciones de determinadas obras públicas que después eran irregulares o que no se realizaron. Y además también conversaciones entre Máximo en ese operativo que denuncia el fiscal de limpieza total cuando Cristina abandonaba el gobierno y había que limpiar. Entonces el fiscal dice, si usted, chico, que no era funcionario, que no tenía ningún interés en la administración pública, ¿por qué se involucraba de esta forma? Y hace la sospecha o la imputación de que estaba vinculado a nuestra organización delictiva. Hay un dato que curiosamente el fiscal no mencionó, él habla de la relación de López con Cristina y eventualmente con Néstor, pero entre los testimonios que debería buscar, es un discurso de Cristina cuando vino el comandante Chávez a la Argentina, que fue justo el momento en que apareció aquella, la barrija de Antonina Wilson. Hubo una gran reunión en la Casa Rosada donde hablaron varios y donde habló Cristina. Y Cristina hizo, lo trató a López, al señor de los bolsos, como su hijo, como su hijo. Y se lo recordaba a Néstor porque ellos en alguna medida lo habían criado políticamente, esto es, le habían enseñado a López, a José López. No sé por qué el fiscal no entró en ese video, que también serviría para alumbrar, no para constituir pruebas. Sí, sí. Porque en ese plano yo creo que, aunque el kirnerismo dice que le enrostra de todo al fiscal, a los jueces... Lo investigan. Lo investigan, le mandan personajes de los servicios de inteligencia, lo asustan. Claro. Bueno, a los jueces del tribunal, ¿te acordás que les violentaron las declaraciones juradas? Bueno, eso también, pero han asustado a la familia, tanto que la familia, que es muy cerca de la religión católica y tiene grupos de oración y ese tipo de cuestiones, está muy preocupada por esa situación. Y te digo que no es Luciani solo, son cinco las personas que han trabajado en esta especie de gran, de mega acusación sobre Cristina de Kirchner. Que faltan dos semanas más todavía. Faltan todavía dos semanas más, es cierto. Y además, del lado kirmerista aparecen diciendo pavadas, insultos sobre Luciani, como por ejemplo la estupidez de publicar de que Luciani jugaba al fútbol en la quinta de Macri. Ahí tenemos una foto en la que aparece vestido de la camiseta, después vamos a... Después, no, ahora vamos a entrar en ese tema, donde también está el juez. Sí, el presidente del tribunal, uno de los tribunales, Rodrigo Jiménez Uriburu. Y hay otra foto más, en la cual también hay un intendente de la provincia de Buenos Aires, porque siempre hay intendentes en este caso. Sí, Jaime Méndez, el intendente de San Miguel, que también forma parte de ese equipo muy conocido en Zona Norte, ¿no? Porque juegan varios equipos, no solo en este torneo que se realiza en la Quinta de los Abrojos, sino en otros torneos, como por ejemplo el Club Atalaya. De ese vamos a hablar después. Pero, ¿por qué dicen que este Luciani es de Macri? Porque jugaba en la Quinta de Macri. Claro, señalan que jugaba en la Quinta de Macri. ¿Y qué es la Quinta de Macri del fútbol? La Macri del fútbol es un capricho de un chico millonario, Mauricio Macri. Hace 30 años que se juega una cancha absolutamente extraordinaria, que yo he jugado también en esa cancha sin conocer a Mauricio Macri, por ejemplo. En donde los que les gusta jugar al fútbol, muchos exjugadores jugaron en esa cancha. Bueno, Maradona. Maradona, Redondo, bueno, muchos exjugadores. Que no son precisamente macristas. No, porque no es una cuestión política. Mauricio Macri jugaba con su equipo tradicional, histórico, durante 30 años lo hizo en ese equipo, junto con otros equipos, uno, este equipo de Liverpool, pero que no es un histórico de ese torneo de Macri, sino que fue un equipo medianamente nuevo, hace 8 o 10 años empezó a jugar, creo que nunca compitió contra el equipo de Macri directamente, o si lo hizo fue... Bueno, porque Macri medio ha dejado el fútbol hace un tiempo, ¿no? Exacto, exactamente. Incluso el equipo... Ahora había otras dos canchas en ese lugar. Claro, están las canchas de Mauriano Macri, porque era un gran predio propiedad de Franco Macri, que heredaron los tres hermanos. Mauricio tenía esa quinta donde jugaba con algunos otros equipos. Mariano Macri tenía otra muy linda cancha, pero en esa sí había un torneo en el cual había que participar pagando, y después estaba una cancha más en el... Ah, lo de Macri era gratis. No, se pagó... Había que jugar bien nada más. Claro, se jugaban 6, 7 equipos tradicionales, siempre jugaban más o menos los mismos, después se amplificó un poco cuando... ¿Y vos cómo terminaste jugando ahí? ¿De cuándo jugabas bien? Porque hay equipos tradicionales, no, bueno, sí, no. Pasó mucha gente, pasaron los buenos, pasaron los regulares y pasaron también los malos. Hay una cedilla de troncos importante también en ese lugar, no es el caso. Bueno, completa... No, bueno, y ahí en ese marco es que cualquier persona que haya jugado al fútbol, en algún sentido, por ahí tuvo alguna participación, es una quinta en la que se jugó al fútbol hace muchos años, y eso no convierte a nadie ni en socio ni en amigo de Macri, ¿no? Por supuesto, es un argumento medianamente descabellado, así solo, ¿no? No, ni tampoco me parece que lo convierte en una persona asociada al que es el juez... Claro. ...de este caso, ¿cómo se llama? Uriburgo. Uriburgo. Que también jugaban en el mismo equipo. Sí, bueno... Y son circunstancias... Bueno, hay torneos de judiciales en donde hay un montón de equipos donde el fiscal juega con un juez o con un secretario. Digo, en el fútbol hay compañeros y se juegan y se hay torneos y no pareciera ser una organización delictiva un equipo de fútbol. Pero además, los jueces, los fiscales, en general, han estudiado juntos también. Sí, claro. En distintos lugares, este, se puede tener la sospecha de que sean amigos íntimos y estén dispuestos a perseguir la Cristina, pero es medio azaroso eso. Uno que ha jugado en infinidad de equipos no tiene ni que pensar que es, digamos, quizá éticamente por ahí uno podría encontrar alguna observación. Es cierto, si querés, un punto a favor, es que si a mí me están juzgando de un delito, el fiscal que me acusa, no sé si me gustaría o me quedaría tranquilo que sea íntimo amigo del fiscal. Pero no sé si serían amigos solo por compartir un equipo de fútbol. Claro, se ve que gente... Bueno, muchos de los cockeres pañal que tiene Cristina ladrando a la gente. Sí. Nunca pudieron ver una pelota, no la conocen. O tampoco tienen amigos. Tampoco tienen amigos. Ahora sí pasemos a Atalaya. Sí. Porque el mismo equipo, este de Luciani y del juez, y también... Entre otros, ¿no? El mejor de Denis Villoro. Que es muy grande el equipo porque es casi como un club... Sí, juegan en ese club franquicia casi. Tienen muchos jugadores por todos lados. Jugaron en el club Atalaya. ¿Dónde? Bueno, han jugado también algunas personas seguramente no tan hábiles como los que estaban en la quinta de Macri, pero que es un torneo... Tradicional. Tradicional, viejísimo, de un viejo club que tiene una particularidad. En ese club jugaba el Che Guevara. Jugaba también al fútbol, jugaba en un lateral casi siempre porque ahí ponía la pipeta, el aparato para el tema del asma. En los tiempos que hubo digamos, los que se llamaron los de la dictadura militar, los tiempos de plomo, que buscaban indicios de cualquier tipo de conexión, de espionaje, llegaron los militares a allanar ese club que, como ustedes imaginarán, es una cancha de fútbol, tiene alguna... Una confitería, una pileta. Tiene una pileta, una cancha para chicos, ¿no? Vean, lo llegaron a allanar a esa suerte de casilla que tenía con las fichas de la gente que estaba asociada. ¿Y qué hicieron? Se llevaron la ficha de Ernesto Guevara. Como si hubiera sido una cuestión de peligro nacional que estuviera ahí. Y además desordenaron y rompieron todo. Ahora bien, porque Ernesto Guevara jugaba en Atalaya, el fiscal Luciani es un hombre de extrema izquierda, un hombre subversivo. Me parece que es un poco enojosa y complicada. Sí, sobre todo cuando sería bueno que se discutan los hechos que habla el fiscal Luciani, ¿no? Exacto. Y que en todo caso usen esa cantidad de material que tienen para decir si es delito, si no es delito, lo de Cristina y por qué sí, por qué no. Ahora yo, para cerrar este capítulo y después pasar al doctor Broda en el reportaje, quiero dar un detalle. Los kirchneristas, los cristinistas y la propia Cristina nada están diciendo de las imputaciones de Luciani en materia de prueba. Claro. Y la verdad que hay algunas cuestiones que plantea el fiscal Luciani en las cuales seguramente la defensa se va a tener que refugiar. Una, la asociación ilícita que le imputa el fiscal a Cristina no es aplicable. Ya lo determinó la corte en tiempos de esa corte que tanto odiaba a Cristina y en la cual ella va a buscar refugio, que era la corte de Menem, diciendo que la asociación ilícita no se podía complicar al Ejecutivo en estos temas. Ese es un punto. El otro punto importante también es que muchas de las operaciones que se hicieron, franquicias, concesiones, etcétera, irregulares en su mayoría o lo que sea, fueron hechas bajo, en Santa Cruz, bajo una ley provincial, votada por todos los partidos de la provincia. Ustedes con toda la razón pueden decir, los Kirchner tenían en un puño a todos los legisladores de la provincia. Posiblemente sea cierto. Pero todos esos legisladores votaron a favor de lo que se le imputa a Cristina. Incluso en los presupuestos nacionales estaban las obras. Exactamente. Y el otro detalle que creo que también, en alguna medida, va a haber que encontrar es, hemos hablado, se habla de que los Kirchner se quedaron, conjunto a Báez y alguna otra subsidiaria, con un PBI de la Argentina. Hasta ahora han aparecido infinidad de plata malavida, malversada, etcétera. Pero ni por asomo se acerca a un PBI. No, eso es cierto. Pero también es cierto la cosa que señala el fiscal Luciani, que es el crecimiento patrimonial de Báez en 11 años fue 12.000 por ciento. Y el de Austral Construcciones en esos 11 años fue de 41.000 por ciento. En porcentaje, ni Steve Jobs ni Bill Gates tuvieron ese aumento patrimonial. Yo, en lugar de tenerlo detenido con arresto domiciliario, creo que lo pondría Báez como ministro de Economía de Argentina, en lugar de Sergio Massa. Cortamos acá, los invitamos a ustedes a volver en un minuto donde tenemos ya sentado acá nuestro invitado principal, el economista, amigo y docente, Miguel Ángel Broda. Bien. Antes de pasar a conversar con Miguel, quiero recordarles que acaba de emitir un tuit la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que alude justamente a lo que recién hablábamos sobre el tema del fútbol. O sea que estamos muy actualizados, estamos en la preocupación. Nos estaba mirando, nos estaba mirando. Está en la preocupación de la doctora. Y ella dice que es una conspiración. Es la prueba de la conspiración. De que jueguen en el equipo de Liverpool, un fiscal y un juez, agregó un camarista... Y que jueguen en sí mismos, en la quinta de Macri, era la prueba irrefutable de la conspiración contra ella. Exacto. La verdad, uno imaginaba que la inteligencia de Cristina es diferente, porque también incluye a Mariano Llorenz como jugador. Dice que ese día faltó. No, y aparte la investigación casi judicial que hicieron sobre un equipo de fútbol amateur. Exacto. Que ni siquiera es amateur. Sí. Lo interesante también es que no tomó su tiempo para apoyar a Sergio Massa ni nada, sino para tuitear sobre su causa judicial. Claro. En fin, para inventar algo que verdaderamente no tiene gollete. Sí. Pero, hablando de fútbol, ¿qué pasa con Chacarita y Atlanta ahora, el clásico que tenés? Mañana. Mañana. Atlanta no anda muy bien, pero si Dios quiere, a ese equipo le vamos a ganar. Ah, está muy bien, ¿eh? Son como los de Independiente para Racing. Peor. Peor. Bueno, no sé si volvió a Barrio Nuevo de Chacarita. No creo. No. Creo que ahora es de Independiente, pero... Ah, claro. Y eso que está Moyano, ¿no? Sí. En un día, un día voy a contar anécdotas del pasado. Te vamos a invitar a que hagamos realmente un programa interesante con esos temas. Así es. Y sobre todo con la gente que enterraba la ceniza, ¿no? En la cancha Atlanta. Así es. Y cuando Barrio Nuevo pedía, cuando se podía ir visitantes y locales, pedía las entradas para su hinchada y, lamentablemente, solamente en efectivo yo se las daba. Bueno, suspendemos esto, pasamos al capítulo de la gente por el cual nos está viendo. Te voy a pasar un video, porque necesito también conocer a favor o en contra de qué estás vos. Por favor, director. La escasez de dólares, esta es la verdadera causa de la disparada de los precios. ¿Vieron que les dicen a todos que la inflación es por la emisión? ¿Vieron que hacen inclusive la maniobra de la maquinita? Porque la gente, repite, es porque le han dado la maquinita, entonces tiene la idea de que muchos billetes y mucha plata causan la inflación. El segundo paso de esa estrategia comunicacional, es decir, los aumentos de salarios, los aumentos de las jubilaciones, los aumentos de los aguachos, son inflacionarios. No hay que aumentar salarios. Básicamente lo que vamos a hacer es no pedirle más plata de emisión para financiar al Tesoro al Banco Central. Nos vamos a arreglar con los recursos que recaudamos y con financiamiento que podamos conseguir del sector privado. Básicamente es eso. ¿Puedo pedirte una opinión? No, desde ya. La lógica económica de la vicepresidenta no tiene ningún asidero con ningún libro. O sea, es una lógica que Sayad, Axel y algún conjunto de gente le hace decir esas tonterías. O sea, estamos en presencia de errores de una magnitud fenomenal. Y tampoco uno puede hablar de masa. O sea, el gobierno tiene muchas formas de financiar. Tan es así que en los últimos 60 días financió 1.700.000 y solamente 450 fueron adelantos transitorios. Así que los canales son muy diferentes. Han usado todo. Parte de la crisis que es el exceso de pesos que hubo desde que estalló la crisis y se aceleró la crisis. Y la verdad que están... Ya usaron 630 de 700 y pico millones que tenían para el año, pero ya han hecho trampa. O sea, le vendieron los descontrapesos y cancelaron el stock para después dárselo. Así que ya van como 900 de adelantos. Pero la verdad es que el ministro lo que ha dicho es básicamente un programa de salvataje transitorio, muy precario y muy frágil, sin equipo. O sea, ya que hablamos de fútbol, esto hay 11 que salieron a la cancha. Algunos tienen buen pie, pero no hay director técnico, no hay ni médico, ni kinesiólogo, ni ayudante de cambio, ni masajista. No hay nada. Estamos en presencia de una situación de que ojalá le vaya bien, pero se va a hacer camino al andar. Ahora, con una diferencia. O sea, el problema de Argentina es un problema estructural de aceleración de la decadencia, de una década de estanflación, de hiper estanflación, diría yo, que hace que el PBI de este año sea 14% menor al del 2011. Y hay una situación coyuntural de aceleración de la crisis que se gatilló desde el 8 de junio, cuando el sector privado dejó de demandar o de querer tener el stock de títulos en pesos que tenía él en ese momento. Y bueno, ahí se gatilló la expansión monetaria, se gatillaron medidas para restringir a las importaciones que afectaron precios y afectaron expectativas. Renunció Guzmán, en mi interpretación, con diferencia del periodismo, renunció porque sabía lo que venía. A la situación que él estaba llevando. Obviamente. Así que después vino Batakis, hizo un correcto enunciado inicial y no pudo implementar nada. Así que estamos en presencia de un, digamos, de un intento de salvar el incendio. Ahora, ese salvar el incendio parece que consiste también, aparte en toda una serie de medidas que va a lanzar o que está lanzando masa todas las semanas, y seguramente una por día o dos por día, es que va a ir a pedir prestado a Estados Unidos, a París, a los países árabes. Ahora, pide prestado para después devaluar. Mire, yo di 12 años economía internacional. La devaluación es como cuando hay un precio máximo, hay exceso de tomate, hay exceso de demanda de tomate y falta de tomate. O sea, cuando uno tiene ese problema, el precio tiene que ajustar. O sea, la devaluación es la que disminuye la cantidad demandada de dólares y que estimula la oferta de dólares al subir el precio de lo que se paga. Pero bueno, ahora tenemos una lógica al revés. Tanto los anticipos como los préstamos son de segundo orden. Argentina, el ministro, o yo me llamaría a decir el mini-ministro, exactamente del otro lado. Al revés. Eso por Cristina. Bueno, la verdad es que no sabemos cuánto le dura el apoyo de Cristina. No hay apoyo. Pero una de las cuestiones fundamentales del desequilibrio de Argentina, que es el sector externo, no hemos visto nada. Los anticipos de exportación van a ser después, va a faltar, va a entrar menos en noviembre y diciembre. Pero la cuestión fiscal, que obviamente es la madre de todos los problemas y la dominancia fiscal de la política monetaria y que eso es lo que causa la restricción externa y cómo estamos. La cuestión fiscal es asombroso lo que anunció el ministro y Dios quiera que pueda juntar un equipo de macroeconomistas, porque va a ser muy difícil, digamos, pensar en equilibrio general cuando está Mendigurín y Tombolini, para decirlo de una manera elegante. O sea, y no es solo un secretario de política económica. Tiene que haber varios equipos de macroeconomistas. El ministro piensa repetir la experiencia de Cardoso. Cardoso hizo el plan real, llevó cinco meses de discusión de talento, de Valla, de Percio Arida, de Gustavo Franco, de Andrés Lara Recente. Entre los economistas más juniors, que estos eran seniors, había algunos muy buenos macroeconomistas que hicieron la tesis conmigo en la Universidad de San Pablo. Y el presidente Guzmán, el presidente Cardoso, o el ministro en ese momento, que había sido canciller antes, era un intelectual que claramente encontraba, no solo recibía el insumo de los técnicos que hicieron el real y que luego posibilitaron que Cardoso... Y que le hicieron cambiar la cabeza a él también. Bueno, él ya venía cambiando, o sea, no era el Cardoso pro-izquierda que antes de ir a Chile era, pero la verdad es que cuando uno ve la simetría entre talento y valor intelectual, uno no puede creer que el ministro Massa piensa repetir la experiencia de Cardoso. Y una pequeña nota de lo que dijiste en la introducción. Argentina tiene economistas especialistas en energía muy buenos. El equipo, todos los exsecretarios de energía del CARI. Te invito a otro programa en el que lo discutamos. No, no, bueno, pero cuidado, tenés el Instituto Moscón y donde el ingeniero La Peña tiene dos o tres economistas de primera A. Lo discutimos otro día también. A mí me gusta la gente que ha trabajado en los pozos también. Mire, yo tengo las manos callitos, así que yo no estoy... Yo trabajo 14 horas por día y... Bueno, vos venís a los ciclos, así que sabés el laburo que hay y la meticulosidad en energía y gente exactamente igual. Pero bueno, otro día lo discutimos. Yo creo que hablaban de Guzmán, de Batakis, y salvo que a Guzmán evidentemente no le dejaban tocar las tarifas o el tema energético, ¿qué diferencia hay entre el rumbo que tenía Guzmán, el rumbo que insinuó Batakis y lo que está diciendo Sergio Massa? ¿No pareciera ser un gran cambio lo que... Todo lo contrario, Guzmán en un gasto maníaco, en función de sus objetivos políticos y tratando de sobrevivir, hizo concesiones inadmisibles. El gasto primario de Argentina aumentó 12%, 75% nominal contra 57% de inflación en el primer semestre. Para uno tener una idea, lo que hizo Guzmán en el último trimestre, si uno tuviera que usar ese trimestre para ver cómo va a ser el semestre si quisiéramos cumplir el 2,5%, el gasto real tiene que caer 11% en el segundo semestre. El ministro Guzmán, estoy seguro, con un gran pedominio de su interés personal, fue un ministro que apretó el acelerador del gasto. O sea, es cierto que llevaba la Ferrari a 200 y Cristina quería a 250, pero venía la curva. En este nuevo esquema de Massa, en su propósito de pronto de contratar, de llevar a alguien que trabajó con vos, creo, bueno, ¿qué economista no trabajó con vos? Todos trabajaron. Todos, todos trabajaron. Era una buena elección, Gabriel. Sí, Rubinstein. Parece que lo sugirió Lavagna, que Massa ni lo conocía. Pero vos ves un criterio político y económico y profesional en Massa para buscar una figura que lo asista de esas características o que va a caer en alguna de la línea, digamos, heterodoxa, por decirlo de algún modo. Mira, no lo sé, probablemente caiga en la línea heterodoxa, pero acá hay un problema fundamental. El problema de la decadencia de Argentina, el no ser país normal como todos nuestros vecinos, de tener desequilibrios macro, no es un problema político. Es un problema de buena política económica. Y la verdad es que si uno quiere mantener el rumbo de Cristina, de que el déficit fiscal no importa, que la emisión, que la inflación no tiene nada que ver con emisión, es muy difícil que podamos salir de este camino descendente que estamos. Hemos confundido el hecho de que hay que poner a un político como ministro de Economía pensando que el problema es político. Uno tiene que tener un libreto. O sea, que se peleen los tres que gobiernan. Nos dicen poco. Fíjense ustedes la historia. El mismo político, Menem, tuvo a Hermann González y tuvo a Cavallo. El mismo político, Macri, tuvo a un estimulador del gasto como Prat-Dai y un ajustador como Dujovne. Acá lo que es importante es tratar de copiar lo que hicieron todos los demás países del mundo, incluidos todos los vecinos. Vos podés ser de izquierda o de derecha, pero la macro tiene que estar ordenada. Lo que hemos pasado en las últimas seis o ocho semanas fue una aceleración de los desequilibrios macro. Y por lo tanto, mirá, ojalá pueda tener suerte. Yo creo que le ha dado 100 días. Creo que Lula es importante para Cristina, como vos dijiste. Pero la verdad es que podamos llegar a pagar en incendio. Pero la verdad esto es alargar el calvario. O sea, obviamente es preferible no vivir acelerando crisis. Pero la verdad no hay ninguna posibilidad de hacer lo que hicieron los demás países del mundo para ser normales hasta que este gobierno de mala praxis no termine. ¿Vos, Javier? Una cortita, ¿cuál es el termómetro que hay que mirar para que sea un buen augurio que más se pueda hacer? ¿Las reservas? ¿La inflación? ¿Cuál es el dato que más tiene que inquietar ahora? Hay que implementar las medidas. Hay que implementar medidas para que en el mejor de los casos lleguemos a 3,5 de déficit este año. Los subsidios habrá que ver cómo son. Obviamente no hay programa monetario ni programa externo. Así que tenemos que ver si aparece un límite en la expansión de dinero, si aparecen los otros canales. La expansión de dinero es como una pileta. Usted tiene 10 canillas que llenan de agua. Él cerró una que ya le quedaba poquita agua. La verdad es que lo que tenemos que mirar es el comportamiento de las variables fundamentales. La tasa de interés, la expansión monetaria, la situación de si hay algún equilibrio en término externo. Si la brecha, la brecha no puede seguir en este nivel porque claramente nos alarga la agonía. Y la tasa de inflación, nosotros tenemos tasa de inflación en el último trimestre más de 100% anualizada. ¿Para eso conduce a la hiper o no? No, él vino para evitar la hiper. Él vino para tratar de apagar el incendio. Probablemente lo haga, para lo cual necesita primero tener equipo. Y segundo, necesita hacer algunas cosas que las anunció por arriba, pero no se sabe cómo se van a implementar. Así que yo creo que podemos esperar la hiper, pero el nivel de actividad languidece y la tasa de inflación diciembre a diciembre, evitando la hiper, será 90% o más. Miguel, te agradezco la visita, la gentileza de iluminarnos. Y nosotros vamos a un pequeño corte. ¿También una frase para vos? Sí, la frase fue el día de San Galletano, no la frase de Mario Poli. Ah, ¿cuál era? La tenemos para compartirla, que hablaba de la inflación, precisamente. Porque la iglesia ahora tiene un discurso más beligerante, tal vez desde el nombramiento de Sergio Massa, y dijo que la inflación es asfixiante y que a la gente se le complica conseguir el pan. Claro. Bueno, es importante que la iglesia después de 2.000 años, en lugar de pedir para los pobres del salario universal, se ocupe también del problema de la inflación. Porque ya había inflación en el imperio romano, es cierto, a ellos los perseguían en otra situación. Después del corte, vamos a hablar un poco de esto, del Papa, de Grabois, de Delía, y de esta pelea casi absurda y misteriosa para muchos, entre el Papa y nuestro amigo Sergio Massa. Una pelea que viene desde hace muchísimos años, y en la cual hay uno que no quiere pelear. Ahora se lo vamos a descubrir después del corte. Bueno, y antes de continuar con la información, una breve recomendación. Estudio Lauritsen, 24 años registrando las marcas del grupo empresarial. Consulte sin cargo, Lauritsen, marcas y patentes. Quiero notificarles que uno de los problemas que tiene este gobierno, que tenemos los argentinos, es la cuestión de los mapuches. Las intervenciones, la violencia, el intento de propiedad de lo que es de otros. El caso de los mapuches acaba de ingresar a la Corte Suprema de la Argentina. Y va a haber una resolución que no sé cuándo tendrá fecha. Seguramente va a ser sometida a estudios, también al peso e influencia política. Pero lo cierto es que vamos en camino de una resolución judicial por parte de la Corte Suprema. Y les quiero recordar que esta Corte Suprema, esta Corte Suprema que denosta la señora Cristina Fernández de Kirchner, ha hecho un culto de la propiedad privada. Miremos ese significado como probable resolución de lo que van a atender con el caso de los mapuches. Javier, hoy pasó lo de San Cayetano. Día de marchas y movilización. El 7 de agosto, el famoso 7 de agosto de La Rosquita, donde la gente iba a pedir trabajo antes. Nunca supe por qué le van a pedir trabajo a San Cayetano. Solo la Argentina es el patrono del trabajo y el pan, porque es el patrono, el santo de la providencia, pero acá se popularizó por el trabajo. Algunos dicen que desde la época de la decresis del 30. Lo cierto es que es un santo ya del 1600, cuando se le reconoció la santidad por los milagros, pero era un hombre que se buscaba a los enfermos y a los pobres, no tenía vinculaciones con el trabajo. O sea que si en el 30 apareció él, acá, digamos, como figura para conseguir trabajo, después de esta crisis puede aparecer otro santo. Uno nuevo. ¿San Massa no? No creo. Hablando de San Massa, el Papa y estos barullos que hace el señor Grabois, que por otra parte es muy interesante la pelea de Grabois con De Lía. Sí, muy interesante. Si el director nos tiene ahí a mano, es interesante conocer y ver cómo se insultan, se agravian, y se muestran ellos, se muestran desnudos. ¿Lo podemos ver, director? Bueno, De Lía que viene peleándose con varios, ¿no? Bueno, hablándose con Grabois, también con Máximo, lo acusó de cosas bastante... Bueno, me parece que no lo podemos ver. Sí, pareciera que no está, ¿no? Pero bueno, era la acusación de De Lía de que Grabois era empleado de La Reta. Exacto. Era... De La Reta y de Pepín Rodríguez Simón. Y de Pepín Rodríguez Simón. Ahí tenés, bueno, ahí tenés el de De Lía, ¿no? No me extraña que Juan Grabois, un hombre de Horacio Rodríguez Reeta, hoy haya declarado la guerra a Fernández y haya abandonado su suerte a Cristina Fernández. Mientras el macrismo empuja el dólar y le... Esto es viejo, ¿no? Sí. Lo decía en toda esa situación. Bueno, no viejo lo de... Pero la acusación de De Lía es vieja sobre Grabois. Acá está la foto de Grabois con Pepín, el exilado. Según el que venimos, claro, el prófugo de la justicia, Pepín Rodríguez Simón. Ahora, a mí me gustaría conocer la cabeza de este representante del Papa en la Argentina con relación a su lucha. Claro. Que uno tenía algún tipo de criterio sobre la lucha que él trataba de protagonizar para los pobres, pero que la manifiesta de otra manera. Es bastante singular como lo expresa Grabois. Porque nosotros cuando peleamos, peleamos por plata. O sea, nosotros vamos a hacer un quilombo ahora para sacar plata. No es para hacer la revolución. Entonces esa plata de algún lado sale, la pone en el Estado, y todavía se la saca. Bueno, la verdad que sí. Sí, no es la revolución. Es sincero. Y amagó con irse del gobierno, dejar el espacio, se ve que la plata ya no alcanza. Claro. Bueno, la furia del caballero Grabois tiene que ver con la furia del Papa con el señor Massa. Tienen un litigio de hace muchísimo tiempo, de cuando Massa era jefe de gabinete de Néstor Kirchner. De Cristina. En esa época, de Cristina. Bueno, estaban los dos. Estaban los dos. En esa época, el hoy Papa, en esa época Jorge Bergoglio, sostenía que el gobierno, día los Kirchner y Massa, lo perseguían. Lo difamaban. Tenía también algunos cocker que lo mordían. Y entre otras cuestiones, decía que le trataban de poner mujeres donde él vivía, para demostrar, esto está dicho por el Papa, no ahora, sino en aquel momento, y tengo testigos, varios, si alguien pone en duda lo que estamos diciendo. Que la persecución era tan absurda que llegaban a ese extremo, que lo filmaban, bueno, infinidad de cuestiones. Estaba absolutamente perseguido por Néstor, Cristina y Massa. Era señalado como el líder de la oposición. Exacto. Y que inclusive le intentaron hacer un golpe en una jornada muy particular, en la cual lo iban a reemplazar, apretando al Vaticano, y para poner en su lugar a otro obispo más conservador. Más conservador, no. Era un hombre con otras libertades, sobre todo con los niños, que era un obispo, creo que de Santiago del Estero. Que era su gran candidato, el candidato de los Kirchner y de Massa, para reemplazar al Papa. Desde entonces el Papa no los perdonó, mejor dicho, perdonó a Cristina. A Néstor no tuvo ocasión de perdonarlo porque se fue antes. Y a Massa no lo perdonó nunca. A pesar de que interminieron infinidad de personas para que el Papa lo recibiera, para que le diera una entrevista, para que aceptara sus disculpas, si es que había disculpas. ¿Qué hizo el Papa? Porque finalmente es un caballero. Dijo, bueno, en lugar de eso, que me mande una carta. Eso sí, escrita a mano. Escrita a mano donde me explique las razones por las cuales se disculpa o no se disculpa, me explica, etc. Y yo después la observo y veo como... Evalúo. Y evalúo. Por supuesto, Massa hizo la carta y no tuvo respuesta. Creo que después hizo otra carta más y tampoco tuvo respuesta. Razón por la cual hay que pensar que el Papa hoy consideró siempre que Massa fue el único responsable de ese complot, de esa asociación ilícita que integraba con los Kirchner y los perdonó solo al matrimonio. Sí. ¿Cómo es lo de perdonar es divino? Porque es lo que dicen algunos, es perdonar es divino, pero el Papa es un hombre. Exacto. Mientras tanto, no tiene problemas en recibir pasado mañana al señor Pablo Moyano, porque el señor Pablo Moyano, de camionero, como de otros gremios, como de otros gremios siempre han solventado, contribuido, donado a la iglesia. Con los Moyano no hay ese problema que sí tiene Massa. Me parece que tenemos que cerrar acá. Sí, hay que cerrar. Nos despedimos, le volvemos a agradecer al compañero Broda su presencia y los conceptos que nos vertió acá sobre el futuro de la economía argentina. Algo más antes de irnos. No, no, ya estamos, ya estamos. No, sí, hay que hablar de la solidaridad que queremos tener, por lo menos en esta profesión, con la señora Viviana Canosa. Nada más y buenas noches.